Lo tienes tú Lo tienes tú Lo tienes tú ¿A que lo tienes tú? Lo tiene Jordi Lo tienes tú Lo tienes tú Yo he dicho la Vego Hola chicos Yo soy Jordi Yo soy Vego Y en el vídeo de hoy nos acompaña mi hermana Ana Hola a todos Y hoy os traemos un reto chulo, divertido y saladito Es el reto de yogur salado ¿Conoces ese reto? ¿No tienes ni idea? Bueno pues el reto consiste, como ya sabéis En cada uno vamos a tener un yogur Solamente uno de ellos va a tener sal Y vamos a ir probándolo Que asco yogur con sal, ¿no? Pues un poco Un poco Y tenemos que adivinar a quien de los tres le ha tocado ese yogur ¿Vale? ¿Vale? Sí Pues comenzamos Vamos Dentro vídeo Oye, ¿los podemos barrechar, no? Sí Sí, claro Titi, tititi, 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 tititi Venga, pues ahora tenemos que empezar Empiezo yo Venga, empiezas tú ¿Qué? Buenísimo Buenísimo A ver tú, hermana, te toca No, el tuyo no es No, yo no A ver, el tuyo tampoco Porque tiene textura de azúcar A ver ¿Textura de qué? ¿Tiene textura de yogur? El tuyo tiene sal El tuyo tiene sal ¿Está bueno? Sí Está bueno Sí, sí Venga, ¿me toca? Te toca A ver Vale, el tuyo no tiene sal Era el de la Bego No, el mío no tiene sal Era el de la Bego ¿El tuyo tiene sal? Es el tuyo Es el tuyo Es el mío Qué asco, tío Qué malo está esto Chaval Está muy malo Está muy malo, tío Sí Yo pensaba que iba a ser este Pero no, era dulce Madre, yo me lo he metido en la boca Y digo Mierda Oye, pero ¿no habéis visto mi cara? ¿No parecía que lo tenía yo? Es que no sabe fingir Fingir es muy mal, Ana ¿De verdad? Exagera mucho Pero si he puesto Por eso Vale, ya vais a ver Cuando me toque salado Pues no harás nada Y diremos Lo tienes tú Claro Venga Si es que Con tiki, con tiki Venga Los ojos Nosotros elegimos turno Cerrar los ojos 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 Vale Vale A ver, ¿cuál quieres? Es el mío ¿Eso? Sí Bueno, pues el siguiente ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Venga No sé Yo no estoy segura Si lo tienen Yo tampoco Me he quedado un poco Con la duda Aún te tengo que ver a ti Bueno, me lo como yo ¡Qué bueno, ¿no? A ver, cuñado A ver tú Lo tiene el Jordi No Lo tienes tú No, el salado es el Jordi Es el Jordi El salado Es el Jordi ¿Sí? ¿Está salado? Sí, sí, sí Lo tienes tú No, lo tiene mi hermana No, lo tienes tú ¿Lo tienes tú, Jordi? ¿Tú quién has dicho Tienes que decir la verdad? Yo no he dicho a nadie Pues dilo ¿Quién tienes al lado? Yo te cojo ¡Caradio! No sé, vale Punto para ti Yo ganado Antes he ganado yo, ¿no? También y tu hermana Sí, yo no gané nada ¡Uh! Cerralos ojos Cerralos bien, ¿eh? Ahora cogemos cada uno Es lo que queremos ¿Ya? Ya Venga, tú esto ¿Empiezo yo? Sí, va, venga Empieza tú La Bego ¿Tienes salado la Bego? Sí Yo creo que sí que lo tengo Venga, cuñao, te toca a ti Delicioso No, lo tiene ella ¿Cómo está? Lo tiene mi hermana No sé Lo tiene mi hermana Aún me falta verte a ti Puede que lo tenga el Jordi Pero si lo tienes tú Ajá Muy bueno Lo tienes tú Lo tienes tú Lo tienes tú ¿A que lo tienes tú? Lo tiene Jordi Lo tienes Jordi No, lo tienes tú Lo tienes Jordi Lo tienes tú Lo tienes Jordi Lo tienes tú No, lo tienes Jordi Lo tienes tú Yo he dicho la Bego Los dos decimos tú Y yo digo que tú ¿Y yo digo que tú? ¿Entonces cómo se sabe? ¿Quién tiene salado? ¿Quién tiene? ¡Yo! He ganado otra vez He ganado ¡Uuuh! ¡Qué mala! Oye, pues no está malo No está tan malo No está asqueroso No Esto me recuerda A mí me agrada A ti te agrada Venga, cerrad los ojos Venga Cerradlo ¿Cuántos llevamos? Tres ¿Y quién va ganando? Bueno, yo no, ¿eh? Yo voy ganando He acertado todos Yo no he acertado nada Yo sí Yo he acertado unos Yo todos Cierra los ojos Cierra los ojos Cerrar los ojos Cerrarlos Cerrarlos Bueno, y ahora cogeréis el que queráis ¿Vale? Venga Yo este Estoy tocatillo, Jordi No, ahora empezás tú No, que yo he empezado antes No, yo he empezado, ¿eh? Está bien Yo he empezado Bueno, vale Me toca a mí Ya no me fío Pues que no sé si dice la verdad o no Pues como siempre Puedes la misma gana Podrías cambiarlo a poco, ¿no? ¿Es la vega lo tiene? ¿Otra vez? ¿La vega lo tiene? La vega otra vez ¿Por qué? Sí A ver, yo pruebo eso Jordi No ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú? No lo tienes tu lo tienes tu lo tengo yo lo tienes tu lo tienes tu o tu lo tengo yo yo lo he hecho primero punto para Jordi y otra vez sin punto joder que malo esta esta muy malo bueno última ronda vale venga ojo fuera 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 yo no quiero que no me toque mas a mi ya no me acuerdo donde esta el yo los estoy viendo pero os aseguro que ya no se donde esta el yogur eh como soy la que se queda con el yogur descartado pues tampoco os importa mucho a ver a ver a ver a ver ya coged el que querais mmm mmm vale quien empieza ah me toca a mi si porque ha empezado ella ahora jajaja jajaja esta bueno jajaja la ha tocado a Bego nooo esta bueno es que esa cara es de sal si mmm 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 A ver, a ver ¿Está bueno? ¿Está rico? A ver De hecho lo tiene la Bebo ¿Qué lo tiene, Ana? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú, Jordi? ¿Lo tienes tú, Jordi? ¿Lo tienes a Bebo? ¿A qué lo va a tener esta? ¿Quién lo tiene? Yo no lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes tú, Jordi? Yo sí que no lo tengo ¡Ay, no sé! ¡No tengo ni idea! Lo tienes tú, vale ¿Tú quién dice que lo tiene? Yo lo digo a la Bebo Pues has perdido, lo tengo yo ¡Ahhh! ¡Un punto! ¡Muy gracias! Por lo menos el de la vergüenza Desempate ¿Desempate de qué? ¿Quién lo empata? ¿Tengo que ganar yo? Me falta uno Bueno, chicos Pues no sé yo quién ha ganado este reto Yo tampoco Yo sé que lo he perdido Porque solo ha acertado uno Yo lo he ganado Yo creo que he ganado yo No, he ganado yo Bueno, no sé Decídnoslo vosotros Que seguro que vosotros lleváis las cuentas Como siempre Así que escribidnos ahí Quién ha ganado este reto Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis ¿Os ha gustado? Darle muchos likes Compartir con todo el mundo Y suscribiros ¡Chao, chao! Hasta el próximo vídeo ¡Chao! Y bueno, amigos Ahora vamos a saludar A las 25 primeras personas Que lo pidieron En el vídeo del blog de Asturias Un besote enorme para Luna Guay Valentina Wagner Marta Pepe 2003 Camila Wagner Ikram Randani Los Juguetes de Locom Lucía Esparrago Guadalupe Maidana Xaxa Cabriglia Abigail Silva Un besote enorme para Marta La Torre Ali Flores Ugator 1701 Evelyn Juárez García Zitlali Arroyo Un saludo para Manina Kat Ana César Sobrino Cabuixaco Dona Modesta Padilla Ana Pérez Carlas Fuentes Rotorres Lucía Sánchez Mañolas Naur Outasi Nayara La Más Linda Domínguez Y por último Un super besazo Para Cristina J.S.G. Que mañana es su cumpleaños Muchísimas felicidades Cristina Pásatelo genial Un saludo para todos chicos